La concejal de planificación y proyectos ha visitado esta mañana la marcha de las obras de rehabilitación de los antiguos aljibes de Urchillo, que se encuentran en su última fase. Lo que antaño fueron unas cisternas donde se almacenaba el agua de lluvia para su posterior distribución para riego y consumo humano, se convertirán en un edificio emblemático destinado a centro social y cultural. El uso social que va a tener y la alegría que nos ha supuesto saber que además va a incluir la dotación de mobiliario, que Urchillo tiene un espacio para usos múltiples, otro espacio para biblioteca, un par de despachos, y que yo creo que si le damos buen uso al pueblo de Urchillo va a tener un lugar, un lugar que además puede venderse como un lugar emblemático para todo el municipio de Orihuela, por el valor, yo creo, arqueológico en el sentido que antes apuntaba Antonio, de cómo una infraestructura que tenía una función social de riego y de recogida de agua tradicional, hemos sabido reconvertirla en un espacio de uso público y de uso cívico, y ese tendría que ser el objetivo de todas las intervenciones que se hagan en este tipo de obras. Vamos a tener dos protagonistas principales, que son los dos aljibes, uno reparado, restaurado y el otro reconstruido, el reparado, restaurado como sala polivalente y el reconstruido como biblioteca, y alrededor se van a ubicar tres oficinas de gestión municipal para dar servicio a todos los habitantes de Urchillo. Estamos hablando de una obra que al final tiene un presupuesto de 612.000 euros aproximadamente, y además la empresa constructora, dentro de sus mejoras, ha ofertado todo el equipamiento, con lo cual yo entiendo que una vez que el edificio esté terminado, pues estará listo para ser ocupado. Con estas obras se recupera una parte de la historia del riego tradicional en el municipio, que corría el riesgo de desaparecer gracias a la inversión de más de 600.000 euros. De hecho, el edificio mantendrá en uno de los aljibes los orificios por donde se extraía el agua, así como dos de las fuentes que se instalaron para abastecer de agua potable a la población. Hemos encontrado parte de la infraestructura que traía el agua de la montaña a los aljibes, y algo de la salida, con lo cual entendemos que también había riego. Y además había un edificio adosado a los dos aljibes, porque hemos encontrado sillares de traba entre esos dos aljibes con otro edificio que no existía cuando nosotros llegamos. Hemos encontrado, a pesar de que la empresa no tenía dentro de sus trabajos excavaciones arqueológicas, así que ha hecho una pequeña cata, pero no había nada. O sea, estaba muy arrasado lo que había. Dentro del trabajo de la rehabilitación, hemos recuperado todo el circuito del agua que tenían los aljibes. Tenemos una acequia que está adosada a los dos edificios, tenemos la entrada de agua y además hemos recuperado los dos torrones por los cuales la gente podía acceder a sacar el agua del aljibes. Además, hemos recuperado la primera fuente de agua potable, que se puso en Urchillo, que la hemos puesto como elemento central en esta plaza, y además hemos vuelto a recuperar un tejadillo y otro punto de agua en la fachada principal del aljibes mayor, por el cual también los vecinos podían tener acceso al agua potable de él. Está previsto que los próximos días finalicen las obras, con el fin de que el 19 de septiembre los vecinos de Urchillo puedan inaugurar el nuevo centro social y cultural de la pedanía.